Hola, soy Pedro Ramos, escritor, y el último libro que he publicado es En el País de los Méritos. Si la palabra pudiese curar, y el sonido de una voz sirviese para algo, si el significado de las palabras tuviera sentido, o si a veces nos escucháramos, seríamos felices. No, lo sé, y por eso no leo poesía. En el País de los Méritos es un libro, pero también es un espectáculo. Es un libro bastante raquítico, feo, pequeño, que se pierde con facilidad en las estanterías. Es un libro que se merece ir a casa contigo y dormir debajo de tu almohada, que lo hablas de vez en cuando y prestas atención a las palabras que en él hay. También hay imágenes, cada pequeño texticulito que aparece en este libro tiene un play y un stop. Es porque está pensado para que no se lea más de uno por ocasión. Por ejemplo, el piojo salió a dar una vuelta al mundo, volvió tres peluquerías más tarde, y ahí te duermes, te quedas dormida, y mañana será otro día. Mañana podrás ir a trabajar con un montón de energía. Son pequeñas píldoras, pequeños detalles, pequeños sentimientos, pequeñas vivencias, porque es como una especie de diario que yo he llevado conmigo durante muchísimo tiempo y que ahora quiero compartir. Y quiero compartir en formato libro y también en formato audiovisual, porque hay unos videopoemas que andan por la red, puedes encontrarlos en elpaísdelosméritos.com. El espectáculo es una forma distinta de acercarte a la poesía. En el País de los Méritos intenta mezclar palabra, música e imagen, siendo la palabra siempre la que lleva la voz cantante. Pero tiene mucha importancia la imagen y la música que han compuesto Roberto Casteleiro y Tito Barreto, dos personas bastante importantes en este proyecto. Sobre todo, es otra forma distinta de acercarte a la poesía. Ahora que todo el mundo dice que la poesía no está de moda, a mí me parecía demostrar que la poesía está en todo. La poesía está en la publicidad, la poesía está en las películas, la poesía está en internet, la poesía está en todos sitios. La palabra es fundamental y la poesía es el arte de la palabra.